La sociedad socialista, mente socializada, es o pretende ser un ensayo sociológico, es decir, que la perspectiva con la que yo he escrito este libro es la perspectiva de un sociólogo. No pretende ser un libro científico, propiamente dicho, es un libro a caballo entre lo reflexivo y lo especulativo, y lo divulgativo también quizás, con objeto de presentar a todo el que quiera leerlo mis lucubraciones sobre el socialismo. Sobre el socialismo, ahora entraremos en ello con más detalle, más como sistema cultural que como propuesta política o económica, sin perjuicio de que le dedique algunas páginas en este libro. Una primera cuestión a considerar es la portada del libro, y es algo a considerar porque es el fruto del genio creativo de dos amigos, de dos muy buenos amigos, de Andrea Tomasov, que no está aquí hoy para acompañarnos, y de Fernando Cabezas, que sí está hoy aquí para acompañarnos, y que también, por cierto, ilustró la cubierta de mi anterior libro, y que tiene la genial idea de plasmar en esta cubierta una metáfora que de alguna forma reúne magistralmente el contenido del libro, que es la cama o lecho de Procusto. Esto, para los que no lo recuerden, Procusto es un personaje de la mitología griega, cuando Teseo, fundador de Atenas, si mal no recuerdo, anda por sus periplos heroicos, va a dar a la casa de Procusto, que es un malvado tipo, que lo que hace es someter a todas las personas que visitan su casa, no está claro si es un hospedaje o simplemente una casa, a su cama, a su lecho. El lecho de Procusto tiene la particularidad de que aquellos que sobran son recortados y aquellos a los que les falta son estirados, es decir, las personas que tienen mayor medida que la medida que tiene la cama, se les decapita, se les corta los pies, etc., etc., y a los que son bajitos, pequeños, se les estira con correas o cadenas, con objeto de que alcancen la medida correcta, por así decirlo. Cuando llega Teseo, él somete al propio Procusto a su lecho, a su cama, y ahí termina heroicamente la historia. Pero digo que representa fantásticamente, de forma paradigmática, la idea del libro, porque el socialismo, el socialismo como sistema cultural sobre todo, es, al menos bajo mi punto de vista, una perfecta cama de Procusto. Es decir, la idea principal fuerza del socialismo es el igualitarismo a ultranza. Todo tiene que estar, no se puede salir de unos, los individuos no pueden salir de unos ciertos bordes del programa, ni pueden no alcanzar esos bordes del programa. Por consiguiente, mejor metáfora que el lecho de Procusto, difícil encontrar en la literatura en general. Gracias una vez más, Fernando, por haber plasmado con tanto genio la idea esencial del libro. Bien, el libro que voy a presentar, para hacerlo, creo, más digerible, lo voy a estructurar como si fuera esta presentación, una especie de conferencia, ligera, o pretenderé que sea ligera, y voy a plasmar aquí en unas pocas diapositivas los contenidos fundamentales del libro, y los voy a comentar muy someramente, con objeto de que, bueno, tengan todos ustedes una idea suficiente de cuál es el contenido de este libro, y si lo tienen bien, planteen las cuestiones que deseen plantear. El libro está dividido en cinco capítulos, y tiene un prólogo, un prólogo redactado también, es algo que debo agradecer también, muy particularmente, por José Carlos Rodríguez. A la sazón, cuando el libro se escribió, se terminó de escribir, era el director del instituto, y hoy, gracias José Carlos, contamos también hoy aquí con su amable presencia. Es un prólogo que introduce, con mucha fortuna, creo yo, los contenidos de este libro. Hay un primer capítulo de consideraciones previas, en el que, más que otra cosa, lo que hago es exponer por qué escribo este libro, y si hubiese una idea que pudiera resumir ese motivo principal, es el hartazgo, o la saturación. ¿Con qué? Con el socialismo como sistema cultural, con el socialismo como idea fuerza, como ideología dominante de nuestra época. No me voy a extender mucho en esta cuestión, pero bueno, en ese capítulo se puede encontrar una especie de brevísimo recorrido de lo que es la preeminencia del socialismo como idea fuerza en los últimos 50 o 60 años, es decir, desde el término del franquismo, aproximadamente, hasta nuestros días, y donde recalo también en lo que era el socialismo político. Cuando yo era joven, y el profesor Octavio Uña, por cierto, me daba clase, y lo que es ahora. Aquello pasó de ser una propuesta sociopolítica, de organización socioeconómica de la sociedad, los gobiernos fundamentalmente del, casi diría hoy, añorado Felipe González, para pasar a ser otra cosa con los gobiernos del ínclito Rodríguez Zapatero y el no menos ínclito Pedro Sánchez. Pero, como digo, no me detengo demasiado en el socialismo político, en el socialismo que podría representar de alguna manera el Partido Socialista Obrero Español o las otras formaciones políticas, Izquierda Unida, o otras derivadas podemitas actuales, cuanto en el socialismo como, o en cuanto que es sistema cultural. En el siguiente capítulo me detengo en estas cuestiones, en estos conceptos fundamentales, que son los que el título del libro contiene. Es una obvia aliteración con propósito de retrócono, de llamar la atención del potencial lector, pero también creo que, de alguna forma, resume y retiene el contenido fundamental del libro. ¿Por qué me detengo en clarificar qué cosa es la sociedad, la socialización y el socialismo? Porque esto, contrariamente a lo que pudiera pensar mucha gente, no son ideas intuitivas. Los sociólogos, y aquí hay alguno, particularmente mi profesor Octavio Uña, para dar testimonio de ello, la sociedad es una especie de objeto proteico inaprensible que cuesta muchísimo definir. Yo recuerdo en los estudios primeros de sociología, todos los manuales dedicaban páginas y páginas a determinar qué cosa era la sociedad y qué cosa era la sociología. Cosa bien paradójica y extraña, por ejemplo, para un físico o para un químico que inmediatamente saben de qué trata su disciplina y cuál es el objeto principal de la misma. Pero en la sociología no es tanto así. De lo que es la sociedad yo he retenido fundamentalmente, para no cansar ahora con muchas especulaciones e intentar clarificar algo que sigue estando lo mismo de oscuro que hace 50 años, que es la sociedad. En realidad, retengo, como digo, la idea de Max Weber en el sentido de que la sociedad fundamentalmente es interacción de individuos. La sociedad es la acción social. Lo que estudia la sociología es la sociedad como acción social, la interacción de las personas unas con otras. ¿Qué es la sociedad? Pues lo que unas personas hacemos con otras es el producto de nuestra interacción. Eso, en definitiva, es la sociedad. ¿Vale? ¿Y qué es la socialización? Pues no es solo la idea que comúnmente se tiene respecto de la socialización cuando se emplea este término al referirse a nuestros niños o a nuestros perros cuando se bajan al parque para que socialice. Esto es una parte muy pequeña, por cierto, de lo que es la socialización, pero aquí me refiero a algo, digamos, más grave, más denso, a la socialización en el sentido técnico-científico de la palabra, es decir, al proceso psicosocial por el cual la sociedad como un todo entra en el individuo y constituye su mente. Esto es la socialización, con permiso de Peter Berger y otros de la misma escuela. Este proceso es un proceso dinámico, dialéctico, complejo, en el cual no voy a entrar ahora, pero sí quiero que retengan la idea de que cuando estoy hablando de socialización me estoy refiriendo a esta cuestión y no al mero juego de relaciones entre los individuos, aunque eso también es parte de la socialización. La socialización es este proceso por el cual nos constituimos en personas sociales, en seres sociales, por así decir. Por consiguiente, es un proceso importante, denso y profundo. No tiene que ver solo con la mera relación de tú a tú en la calle o en el bar, aunque estas interacciones sociales también las constituyen. Y finalmente, el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Bueno, el socialismo es difícil de definir, pero como avanzaba al principio, no he querido presentar el socialismo tanto como una ideología política, aunque también lo es, cuanto como un sistema cultural, es decir, una estructura sociocultural que determina o predetermina nuestra mentalidad y nuestra forma de comportarnos en sociedad. Por eso, el título del libro, cuando dice que es la sociedad socialista, mente socializada, a lo que se está refiriendo precisamente es que al proceso por el cual la sociedad entra en los individuos, constituyéndonos como personas propiamente dichas, tiene lugar desde parámetros socialistas. Y por eso es la ideología dominante, la ideología que entra en nuestras mentes y las constituye. Y por eso todos hemos sido socialistamente socializados en nuestras sociedades contemporáneas occidentales y occidentalizadas, con mayor o menor éxito. Esta es otra cuestión que también trataré en la parte última del libro. Bien, después de clarificar estas tres cuestiones fundamentales para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad, del socialismo y de la socialización, pasamos a un capítulo que lleva por título breve, crítica, pero quizás no es tan breve. ¿Por qué? Porque hay que detenerse unas cuantas páginas en tratar de explicar cuáles son los fundamentos o pretendidos fundamentos del socialismo en cuanto que es sistema económico, o dicho de una manera un poco más técnica, como modo de producción. La versión fuerte, por así decir, del socialismo, lo que persigue es sustituir el modo de producción capitalista por el modo de producción socialista. Y este capítulo lo que analiza fundamentalmente es si esa cosa es posible propiamente o si no lo es. Y aunque está escrito sin hacer demasiadas referencias a otras escuelas de pensamiento económico, es evidente para el lector que la crítica que yo realizo del socialismo como sistema económico o si se quiere como modo de producción es desde una óptica liberal, liberal o libertaria. Es decir, mi crítica del socialismo como modo de producción o del socialismo en cuanto al sistema económico es una crítica desde liberalismo. Y pone de manifiesto varias cuestiones, pero entre ellas, principalmente, que no funciona y que tiene unos caracteres o unos rasos que lo podrían caracterizar como una propuesta un tanto pueril de organización de la sociedad porque el análisis profundo de la economía de una sociedad compleja pone de relieve que no es posible llevar a término una planificación socialista de una sociedad de estas características. Bien, sin detenerme más en esa cuestión, pasamos a lo que es el núcleo central del libro, que es el de la socialización socialista, que es donde distingo tres capítulos o subcapítulos que los he denominado socialización socialista 1, 2 y 3 y que tienen una especie de subtítulos que de alguna forma pretenden caracterizar el contenido de cada uno de estos subcapítulos. Finalmente, hay un capítulo de conclusiones donde, de alguna forma, bueno, pues se resume lo dicho anteriormente. Respecto a los conceptos fundamentales, como los acabo de señalar ahora, pues tampoco me voy a detener mayormente, pero bueno, señalaba cuando les hablaba anteriormente del tema de lo difícil, lo cual no es intuitivo, de una definición de qué es esto, lo que es la socialización y lo que es el socialismo, que es un particular modo de organización social, digo, pero no sólo como organización política y económica, sino como organización sociocultural. A esto me refiero yo en este libro. El libro, perdón, el capítulo de la breve crítica a los fundamentos del socialismo lleva por su título en italiano clásico, E pur si muove. Esto, supuestamente, aunque es apócrifo, al parecer, es una cita de Galileo Galilei cuando fue sometido al proceso inquisitorial porque sostenía que, al contrario de lo que, bueno, ya se sabía, pero la doctrina oficial era que los planetas giraban, todos los astros giraban alrededor de la Tierra, cuando en realidad giraban alrededor del Sol en nuestro sistema. Es la propuesta heliocéntrica, etc. Entonces, hubo de retractarse de esta aseveración y dicen que dijo que E pur si mueve, es decir, italiano clásico, y sin embargo se mueve. Esto es lo que sucede con el socialismo como modo de producción, por eso te subtitulo con esta cita en italiano el capítulo, que a pesar de todas las evidencias en sentido contrario, a pesar de todos los fracasos cosechados por el socialismo como modo de producción, pues sigue siendo una idea a fuerza que mucha gente sigue aceptando y acogiendo como algo meritorio y digno de tener en cuenta. Incluso se sigue ensayando una y otra vez ponerlo en marcha cuando todos los experimentos que se han realizado, especialmente del socialismo de carácter comunista, podríamos decir, han resultado en un rotundo fracaso. Bueno, decía que aquí los hitos de la inconsistencia histórica, la imposibilidad del cálculo racional de la planificación de una economía, demasiadas variables que no se conocen para planificar nada, una economía de una sociedad compleja no es una máquina y por consiguiente no están todas las variables dadas, no están todas las piezas dadas y por consiguiente, por tanto, no se puede articular para que funcione y después los hitos del fracaso o del fiasco empírico son todas las revoluciones socialistas que han terminado mal. El gran hallazgo del socialismo socialdemócrata es, sin renunciar al socialismo como sistema cultural, aceptar el capitalismo como modo de producción, es decir, como el capitalismo sí funciona, los réditos que proporciona el capitalismo pueden emplearse para hacer determinadas transformaciones sociales e ideológicas que persiguen el socialismo. La socialización socialista, entrando ya en materia de lo que sería, digamos, el capítulo fundamental que contiene este libro, otro italianismo clásico, el Così fan tutte, es el título de una muy conocida obra de Mozart, que viene a decir, así hacen todas, se podría traducir. Bueno, ¿por qué Così fan tutte? Porque el socialismo nos somete a todos, en todo y siempre, a un proceso de socialización colectivista. El socialismo es una ideología, que es la ideología dominante de nuestra época, a pesar de que muchas personas piensan lo contrario y proclaman lo contrario, señalando que la ideología dominante de nuestra época es el neoliberalismo, sea eso lo que sea, y no se ha conseguido tampoco definir con precisión qué cosas es el neoliberalismo, la ideología dominante, como pretendo demostrar en estas páginas, es el socialismo. La idea fuerza principal, probablemente por encima de cualquier otra, de la igualdad, la igualdad über alles, como reza el himno, todavía el himno actual alemán, por encima de todo. De ahí el acierto de traer la metáfora de la cama de Procusto como idea paradigmática que resume el contenido del libro y desde luego el propósito del socialismo. La igualdad a cualquier coste por encima de todo. Todos los otros asuntos, incluida la libertad, se subordinan a ese fin, al que todos seamos iguales. No ante la ley, ni siquiera que tengamos igualdad de oportunidades, que podían ser ideas fuerza propias de otras propuestas ideológicas, teóricas, políticas, etc., sino que tengamos todos los mismos resultados, que alcancemos todos, al final de este proceso, el mismo resultado. Esto trasciende eso que se ha dado en llamar el PSOE State of Mind. Es una idea chistosa del profesor Miguel Ángel Quintana que tiene gracia porque caracteriza a la ideología PSOE, es una de las vertientes o de las variantes, digamos, del socialismo. Dice que tiene como particularidad que lo mismo puede defender ir a una corrida de toros que controlar la expansión del lobo y cosas por el estilo. O sea, una cosa y la contraria. Entonces, esto es realmente prodigioso, pero de alguna forma reúne los vectores que están sustanciando el socialismo como sistema cultural en nuestros días. Y es que cualquier cosa puede entrar en este cóctel con tal de que contribuya a alcanzar los fines últimos que son la igualdad y la solidaridad planetaria. Aunque sean cosas contradictorias en los términos. La socialización socialista 1, que sustituro la compasión impuesta y también amicus omnibus, amicus nemine, este es un latinajo que traigo a colación no solo para poner de manifiesto que sea algo de latín porque estudié el bachillerato elemental de los años 60, lo cual queda bastante oculto, sino porque resume bien el contenido del capítulo, que es amigo de todos, amigo de nadie. Aquí en este capítulo tematizo la cuestión del altruismo, la compasión y la solidaridad, que parece que son cuestiones semejantes, pero no tienen tanta semejanza. Lo que fundamentalmente trato aquí es que, si bien nuestra especie, al ser una especie social, tiene como componente intrínseco una cierta suerte de colectivismo y una cierta expresión de la compasión, tanto el colectivismo primigenio como la compasión primigenia tienen sentido en los grupos humanos antiguos o prehistóricos, si se quiere, en los cuales nuestra evolución civilizatoria y la presión de la naturaleza hacía imposible sobrevivir de otra forma que no fuese en grupos y defendiendo a aquellos que fundamentalmente eran cosanguíneos. Posteriormente se ha descubierto la compasión expandida. La compasión expandida es que no solo somos compasivos con aquellos que son de nuestra familia o de nuestra tribu, que tenía una justificación adaptativa para la supervivencia, sino con todos los demás, con la humanidad a completo. Esto puede tener sus virtudes y sus defectos, pero lo que yo tematizo aquí es que el socialismo lo que hace es apropiarse de la idea de la compasión expandida y la transforma en un estatalismo que hace obligatoria la compasión. Es decir, deja de ser una opción que yo puedo ser compasivo con mis cosanguíneos, con los de mi tribo o incluso con otros sujetos por las razones que sean, que me puedan interesar, razones que pueden ser incluso de orden ideológico, religioso o del orden que sea, pero es una decisión personal, lo que hace el socialismo es establecer de forma obligatoria la compasión. Ya no es una compasión expandida que el individuo en su grupo de iguales o individualmente defiende o practica, sino una suerte de compasión que es estatalismo obligatorio. Es decir, un colectivismo obligado sancionado por ley. No solo se promueve ese tipo de compasión expandida obligatoria, sino que se sanciona como delito si no se tiene. Esto, por supuesto, conlleva la cuestión de la expansión sin límites del estado de bienestar, precisamente como la compasión expandida no tiene límites, pues no hay situación del prójimo que no sea merecedora de nuestra ayuda, de nuestra compasión, en definitiva, y por consiguiente no hay prácticamente rincón de la vida social en nuestras sociedades, sobre todo occidentales y occidentalizadas contemporáneas, que caiga fuera ya de los tentáculos del estado. Piensen en cualquier aspecto de la vida social y seguro que está regulado, que hay alguna ley o hay alguna disposición que determina qué hay que hacer y qué no se puede hacer. Trato también la cuestión aquí que puede resultar contraintuitiva del socialismo de derechas. El socialismo, socialismo como sistema cultural, no es solamente una ideología de izquierdas, contrariamente a lo que puedan pensar muchas personas. No, no es solamente una ideología de izquierdas, es también una ideología de derechas. El socialismo de derechas es una forma de socialismo que no por ser de derechas deja de ser socialismo, porque se fundamentan los mismos presupuestos de tipo ideológico que el socialismo de izquierdas, es decir, la compasión expandida con carácter obligatorio. Prueba de esto es que los gobiernos de derecha en nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas cuando alcanzan estas formaciones políticas, cuando alcanzan el poder, generalmente no borran una coma de las disposiciones de los gobiernos socialistas de izquierdas e incluso las aumentan, es decir, las hacen corregidas y aumentadas. Decía Chesterton con Sorna, Chesterton tan acertado en tantas ocasiones, que dice que la misión de los izquierdistas o de los progresistas izquierdistas es hacer leyes socialistas y la misión de los de derechas es conservarlas. Parece que efectivamente es así. Como digo, esto puede ser una idea un tanto contraintuitiva porque la mayor parte de la gente de derechas, bueno, primero suele renunciar a considerarse de derechas, pero incluso cuando se considera de derechas todavía le resulta más extraño poderse ver a sí misma como socialista, pero en la medida que compartan los presupuestos ideológicos básicos del socialismo, fundamentalmente lo que tiene que ver con la igualdad y la solidaridad impuestas, es socialista. Siempre que el individuo no es el protagonista fundamental de la vida social, siempre que eso sucede estamos en presencia de una suerte de socialismo. Menciono también la trampa aparente y falsa de la gratuidad de los servicios que presta el Estado y el retorno del ciudadano a la condición de súbdito. Esto de que, claro, la urdimbre de los estados modernos es tan enmarañada, tan densa, tan compleja, que lo cierto es que pocas personas, y esto se pone de manifiesto en las investigaciones sociológicas, por ejemplo, pocas personas alcanzan a conocer cuál es esa complejidad, la complejidad del Estado. O sea, mucha gente no sabe cuáles son todas las administraciones competentes en su vida cotidiana, qué cosas hacen unas administraciones y qué cosas hacen otras, y muchísimo menos cuáles son los presupuestos que utilizan las administraciones públicas y qué parte de los presupuestos gestiona cada una de las administraciones públicas competentes con las distintas parcelas de la vida asociada a las personas. Esto no lo sabe nadie, no lo saben ni los pocos administradores, ni los mismos administradores, quiero decir, muy pocas personas conocen ni siquiera cuál es la cantidad del presupuesto del Estado, cuál es la parte de gasto público dentro del PIB de una sociedad, por ejemplo, y por eso mucha gente piensa que los servicios que recibe son servicios de alguna forma gratuitos porque no alcanza a ver la conexión entre sus impuestos o los impuestos que pagan otros y a esto que está recibiendo. precisamente porque este sistema, el sistema de administración mediante la fiscalidad puesta en marcha, pues es un sistema oscuro, es obstruzo, es siniguo y es ineficiente. Esto no se llega a conocer solo por muy pocas personas y por consiguiente el individuo corriente percibe al Estado moderno como una especie de Estado benefactor que te acompaña desde la cuna hasta la tumba proporcionándote bienes y servicios. De alguna manera y esto ya lo advertían ya muchos pensadores entre otros a mí me gusta mencionar a Tocqueville que decía esto es volver y Tocqueville lo decía a principios del siglo XIX un visionario cuando veía que el crecimiento del Estado esto lo menciona en su famoso libro de la democracia la democracia en América la democracia en América que está viendo cómo se articula la sociedad estadounidense a finales del XVIII y principios del XIX que diría de nuestros tiempos y entonces nos advierte que este Estado que parece que es digamos el conductor de nuestra vida el padre generoso que nos protege el hermano mayor que nos defiende etcétera etcétera es una especie de tremendo leviatán que va a terminar con nuestra libertad y reduciéndonos una vez más a la condición de súbditos a la que entonces acababa de salir después de la revolución americana y la revolución francesa bueno este es el riesgo aumentado multiplicado por 100 quizás de nuestros días el siguiente subcapítulo el del sistema ideológico otro latinajo que también resume de alguna manera el contenido fundamental la esencia del capítulo outcaptandur outcaptan frase por lo visto de Petronio en alguna de sus obras que significa algo así como o engañado o engañador ¿por qué? porque parece que son los dos únicos papeles en las que esta especie de permanente distribución y redistribución de rentas nos asigna al Estado socialista o prestas rentas o recibes rentas o te engañan o engañas de alguna manera de ahí la pertinencia entiendo de esta frase en latín por cierto la obra en la que figura es el satiricón de Petronio bien aquí alguno de mis lectores previos ha señalado que esto constituye una idea particularmente afortunada porque lo que hago es una inversión de la propuesta de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado Louis Althusser que era un marxista estructuralista lo que hizo fue una obra muy conocida desde luego muy conocida cuando yo era estudiante que era pues eso se refería a los aparatos ideológicos del Estado concretamente el título era Ideología y aparatos ideológicos del Estado y decía el Althusser que la ideología dominante que la ideología burguesa le escriben a Francia de los años 60 si mal no recuerdo sí aproximadamente es una ideología burguesa que lo que hace es que permea todos los rincones de la vida social de los individuos de tal manera que nos impregna de esa ideología burguesa y nos hace pensar como burgueses de manera que producimos y reproducimos la ideología burguesa y por consiguiente producimos y reproducimos el modo de producción capitalista yo invierto esta perspectiva y digo Althusser estaba acertado en cuanto a cuáles son los aparatos ideológicos el cambio que yo propongo es que no son para mantener o sea para producir y reproducir la ideología burguesa sino para producir y reproducir la ideología socialista entonces tomo prestado el esquema althusseriano pero le doy la vuelta y entonces menciono la educación el templo la familia los medios de comunicación de masas la cultura y la televisión como soporte por supuesto la literatura los partidos y los sindicatos y el derecho no voy a detener en cada uno de estos vectores de transmisión de la ideología socialista pero todos ellos son vectores de orden institucional que colonizan de forma organizada y permanente nuestras mentes intentando que nuestra mentalidad sea precisamente una mentalidad socialista socialista en este sentido cultural al que me estoy refiriendo todo el rato la educación por supuesto como uno de los vectores privilegiados de transmisión de ideología en la escuela no solamente se forma sino que se educa se educa en el sentido de socialización en los templos de alguna forma también casi todas las religiones particularmente el cristianismo tienen una componente compasiva-colectivista el socialismo lo que hace es que le desprove de su componente digamos metafísica trascendental y se queda simplemente con la compasión expandida por así decir pero de alguna forma si retiramos esa componente metafísica que es fundamental por otra parte naturalmente del discurso que podemos escuchar en el templo estamos escuchando un discurso que promueve la compasión expandida la familia que pese a que en nuestros días ha quedado reducida prácticamente a una pequeña agrupación de apoyo psicoafectivo pero de alguna forma sigue manteniendo su capacidad de transmitir y reforzar ideas de la ideología dominante es decir del socialismo y además es una gran consumidora de bienes y servicios y la medida que consume bienes y servicios que también están impregnados de ideología socialista también es un vector de transmisión o de socialización socialista los medios de comunicación de masa por supuesto basta con cualquier sociólogo o psicólogo que tenga la capacidad de un rudimentario análisis de contenido percibe de inmediato viendo la televisión o leyendo la prensa que la ideología dominante que continuamente nos impacta es ideología socialista la cultura con la televisión como soporte por supuesto a la cultura porque los productos culturales en la medida que son productos que están articulados transmitiendo una ideología y la ideología dominante es la ideología socialista también ejercen su labor en ese mismo sentido la literatura particularmente la literatura social y la que no es social también porque los entornos sociales en los que se encuadran las acciones de los protagonistas generalmente tienen también un corte socialista de los partidos y sindicatos ni hablamos es evidente y el derecho en cuanto que no solo se hacen leyes sociales sino que el marco general del derecho es un marco que es también de compasión expandida colectivista por consiguiente todas las leyes prácticamente son leyes socialistas socialistas en ese sentido amplio al que me he estado refiriendo el apartado o el subcapítulo 3 que se refiere a la vida cotidiana para mí quizás es uno de los más importantes y desde luego de los que más me ha gustado escribir porque hace alusión a algo que generalmente está fuera de los textos que tratan esta cuestión de la socialización desde una perspectiva política porque se refiere a que en la vida cotidiana o sea decir la socialización socialista no solo tiene lugar a través de las instituciones a través del efecto de los aparatos ideológicos del Estado sino estas mi tesis al menos que en la interacción cotidiana de continuo permanentemente estamos produciendo y reproduciendo y reforzando por consiguiente la ideología socialista toda vez que solo podemos formar parte de grupos sociales más o menos íntimos más o menos amplios si compartimos de alguna manera las ideas fundamentales de esos grupos porque si no corremos el riesgo de ser apartados de ser orillados de convertirnos en apestados tenemos que compartir ideología del grupo y por consiguiente si el grupo tiene una ideología dominante que es la ideología socialista tendremos que producir y reproducir ideología socialista yo he utilizado aquí y decía que por eso me ha resultado particularmente grato escribir este capítulo dos herramientas que para los sociólogos son bien conocidas y para los psicólogos sociales también que son la definición de la situación es una idea fantástica una idea fuerza importantísima que proviene de uno de los pocos teoremas que pueden recibir este nombre en la sociología el famoso teorema de Thomas de William Irving Thomas que reza algo así como que lo que las personas definen como real es real en sus consecuencias esto lo escribió una de sus obras muy famosas en los años 20 del siglo pasado creo y pocas verdades sociológicas hay como estas no importa tanto lo que sea real lo que sea verdad cuanto lo que las personas en los grupos definan que lo es por consiguiente si un sistema de socialización define como real algo nos pone en un marco en un frame que es que puede estar caracterizado por el socialismo la definición de la situación es socialista no importa que sea cierto o no que sea exitoso o no lo sea como sistema de producción etcétera etcétera este es el marco conceptual el marco del relato el marco discursivo donde tenemos que movernos la definición de la situación y luego por otra parte he hecho uso de una una teoría la teoría de los de los roles la teoría de los roles tiene muchos padres pero yo fundamentalmente he recogido la impronta de un sociólogo norteamericano también muy conocido entre los sociólogos que es Erwin Goffman que no solo elaboró o relaboró su propia teoría de los roles los roles lo que dice la teoría de los roles lo que dice básicamente es que las personas cuando interaccionamos recordemos que esto de la sociedad de la vida social es fundamentalmente de interacción eso es la sociedad relacionarnos unos con otros pues cuando lo hacemos lo hacemos fundamentalmente desempeñando roles papeles papeles aprendidos no de forma consciente necesariamente esto dicen los defensores de la teoría de los roles es así porque de otra manera nuestra vida social sería fatigosísima si tuviéramos que estar en cada interacción elaborando un relato intentando comprender al otro y hacernos comprender sería algo nos dejaría exhaustos a los 14 o 15 minutos de relación social por consiguiente lo que hacemos es que nos relacionamos unos con otros con una especie de paquetes que son roles entonces hacemos hacemos de amigo hacemos de padre hacemos de abuelo hacemos de ingeniero hacemos de profesor etcétera la aportación genial de bajo mi punto de vista de Goffman es que no solo nos relacionamos interpretando roles como si fuera una obra de teatro como si fuera un automatismo sino que nos damos cuenta que interpretamos roles es decir seguimos interpretando roles muchos de ellos son interpretados de manera inconsciente pero algunos de ellos se interpretan de manera consciente y a eso le llama Goffman distancia del rol es decir sí yo sé que para relacionarme con todos vosotros tengo que hacer este papel porque si no me echáis a un lado me consideráis que soy un raro un apestado un outsider pero yo sé que estoy haciendo de hago de profesor hago de amigo hago de español hago de de socialista etcétera y eso nos ofrece un resquicio digamos para para ser libres porque aunque todos hemos sido socialistamente socializados ese proceso ha tenido más éxito con unas personas y menos con otras personas esto está estudiado también hay grupos sociales en los que la socialización socialista es más exitosa y otros grupos sociales e incluso tipos de personalidad donde la socialización socialista es menos exitosa por poner un ejemplo entre el agregado que no constituye tanto un grupo o solo eventualmente de los emprendedores llamados ahora empresarios pues la socialización socialista ha tenido menos menos éxito y son más capaces de tener distancia del rol porque no les conviene tanto para sus vidas por ejemplo desde el punto de vista socioeconómico ese sistema ese marco y por consiguiente pueden tener que hacer de pero la distancia del rol les permite alejarse hasta cierto punto de de la ideología dominante y esa distancia del rol que puede ser más o menos amplia es la magnitud del resquicio de libertad de los individuos para evadirse al menos relativamente de la socialización socialista por eso creo que es especialmente oportuna y brillante la aportación de Derbin Goffman la distancia del rol puede ser de tipo por así decir oculto o de tipo explícito si es de tipo oculto seguiré comportándome como un socialista en los grupos en los que tengo que interaccionar para evitar ser orillado para poder ser tener la tener la se me conceda la categoría de miembro del grupo la membresía pero hay otros que se convierten en disidentes no solo sé que esto no me gusta sino que además lo pongo de manifiesto modestamente con este libro estoy haciendo un poco de disidente al escribir esto sobre la socialización socialista modestamente pero es un ejemplo también el quittacet o quittacet consentere bidetur es también un latinajo se le atribuye a Tomás Moro pero parece ser que es muy anterior también que es de no sé de los tiempos de alguno de los escritos aparece alguno de los escritos de un papa que me lo había contado aquí por curiosidad de Bonifacio VIII es anterior a Tomás Moro significa el que calla otorga por así decir quittacet o quittacet consentere bidetur el que calla es visto como que consiente bueno por eso en la vida cotidiana muchas personas aunque no sean socialistas hacen de socialistas desgraciadamente cuando hacen de socialistas refuerzan la ideología dominante y por consiguiente contribuyen a que esa ideología sea más fuerte y se expanda todavía más de ahí que también este latinajo parecía especialmente pertinente para recoger de forma sintetizada el contenido del capítulo bueno después hay un capítulo de conclusiones en el que se resume efectivamente los contenidos fundamentales del libro se caracteriza el socialismo como un error intelectual desde el punto de vista técnico científico es decir el modo de producción capitalista es inoperante es un error intelectual no se puede aplicar y siempre que se intenta hacer termina en un desastre absoluto y produce la economía socialista es una economía para la pobreza si todos resultamos iguales en resultados indefectiblemente resultaremos todos más pobres esto está demostrado empíricamente además y además los modelos matemáticos que aplican el modo de producción socialista demuestran que es así y el capitalismo este digamos que han aceptado los socialdemócratas es decir vamos a funcionar con el modo de producción capitalista para con sus réditos llevar a cabo la expansión de la ideología socialista pues es un capitalismo de la mediocridad en la medida que persiga la igualdad a fortiori o la solidaridad planetaria pues nos reducirá a todos a la condición de masa el socialismo es la socialización socialista es un proceso de dominación ideológica total y totalitaria el socialismo solo puede funcionar como sistema totalitario o sea libertad y socialismo son dos ideas incompatibles no no es como el agua y el aceite o lo uno o lo otro y después también te matizo en unas cuantas páginas para rematar para terminar el libro por las nuevas expresiones amenazantes del socialismo postmoderno como digo yo he tematizado el socialismo no tanto como sistema político y menos el socialismo clásico el marxista decimonónico sino el socialismo de nuestra época y sobre todo la expresión sociocultural de ese socialismo que tiene precisamente manifestaciones muy conocidas y muy amenazantes en nuestros en los últimos dos decenios particularmente como son el podemismo digamos las propuestas podemitas si se puede si se puede si se puede iguales felices y solidarios si se puede los guerreros culturales estos que han determinado que se puede ser de todo menos blanco heterosexual y occidental y cristiano tampoco se puede el demoliberalismo postmoderno hay un libro magnífico de Risas Legutko sobre los demonios de la democracia en el que hace un cierto paralelismo contraintuitivo pero acertado entre el comunismo y el demoliberalismo actual estas élites estatalistas plutocráticas que ahora nos gobiernan y la logocracia institucionalizada es decir el paradójico gobierno de los más incapaces y de los más ignorantes que es lo que significa a logocracia a sin logo sin pensamiento hay otro libro también muy interesante que es el rebaño del economista Jano García cuya lectura recomiendo y que precisamente caracteriza cuáles son los rasgos fundamentales de esta logocracia que es una forma de estatalismo totalitario o sea es un socialismo extraño porque cobra la forma dentro de que funciona con el modo de producción capitalista como sabemos porque es el modo de producción que funciona y produce rendimientos entre otras cosas para sus propias personas utiliza digamos esta especie de estatalismo es decir sigue promoviendo el socialismo como este sistema de dominación que pretende penetrar y controlar todos y cada uno de los rincones de nuestra vida social y de nuestra vida individual y ya está y esto es lo que básicamente contiene el libro y lo que de forma muy resumida y no sé si muy adecuadamente o acertadamente he querido contar esta tarde a este distinguido público y ahora si alguna de alguna persona si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación o crítica o sugerencia pues se lo agradeceré mucho sí por favor sí quería preguntarle cómo sería o cómo podríamos llegar a una sociedad liberalmente socializada pues es una me alegro que me haga esta pregunta es una buena pregunta porque una de las cuestiones que yo decía que aunque yo he expresado o me he extendido poco en el liberalismo como forma de pensamiento como sistema ideológico como queramos llamarlo pero sí que el libro está escrito desde una óptica de una perspectiva liberal el liberalismo tiene o encierra una paradoja fundamental también así como el socialismo encierra la paradoja de la ineficiencia completa el liberalismo encierra la paradoja de que es poco intuitivo porque no propone una forma de sociedad concreta y esto para todos los ideólogos de todas las doctrinas conocidas es algo indigerible porque todas las sociedades tienen que responder a alguna clase de modelo habrá que organizar esto de alguna cierta manera repartir más PIB menos PIB más leyes de no sé qué más leyes de no sé cuánto etcétera etcétera regular y el liberalismo más allá de regulaciones como podría ser el código de circulación es decir a medida que tenemos que ir todos por una carretera tenemos que ir unos por la derecha o otros por la izquierda pues si no nos chocamos pues no propone regulaciones más extensas entonces no propone un modelo de sociedad concreta lo que propone es una forma de conducta civilizada de tal manera que la interacción de las personas siguiendo ese modelo de conducta moral moral y civilizada producirá formas sociales que no conocemos ahora diversas pero que en todo caso serán morales y civilizadas esto como digo es una idea contraintuitiva completamente y por eso yo creo que es una de las razones por las que el liberalismo tiene poco éxito como doctrina política y social o como queramos llamarlo en nuestros días porque no propone una receta entonces ¿cómo se haría para tener una sociedad liberal siendo individuos libres y morales y civilizados? bueno en primer lugar muchísimas gracias al ponente por su maravilloso resumen del libro yo me gustaría hacer un poco de abogado del diablo ya que se han citado preguntas así un poco más complicadas y es que pues muchas veces nosotros desde la academia intentamos transmitir ideas conceptos como ha hecho usted de una manera ordenada y clara pero muchas veces en la calle y solo lo menciona usted estos conceptos como que no se entienden como que no se aferran completamente no hay una comprensión total y sobre todo no hay un manejo total de esos conceptos a la hora de debatir o a la hora de entonces dos preguntas la primera sería una persona que no estaría de acuerdo con su visión por ejemplo un socialista medio ¿vale? diría bueno nosotros vivimos en el socialismo ok bien pero ¿qué hay de malo? vivimos en el socialismo bueno más o menos puedo ir bien puedo ir a la universidad puedo hacer mi trabajo bueno sí me quita una parte pero bueno es para compartirlo ¿no? porque hay que solidarizarse con otros es un poco el argumento habitual ¿no? entonces no hay nada de malo si no hay nada de malo no hay nada que cambiar entonces ¿para qué vamos a formarnos en esto? si de tal bien ¿no? y luego también por otro lado sí tenemos claro nosotros desde la academia lo que es el socialismo como lo ha explicado usted de manera muy brillante pero yo lo que veo es que muchas veces lo que se da de los socialistas es no vivimos en una sociedad socialista no es verdadero socialismo ¿por qué? pues porque hay una vivimos en una socialdemocracia de mercado porque tenemos capitalismo porque hay libre mercado ¿no? y eso lo vemos luego en el fondo pues sí será una más bien un capitalismo de amiguetes podemos definir de muchas formas pero ellos lo que te dirán es eso es no vivimos en una socialdemocracia esto no es verdadero socialismo y aparte que depende del grado en el que estemos pues así va a ir la economía evidentemente nosotros no vivimos como en Venezuela en Europa entonces las consecuencias no van a ser iguales entonces esto a la hora de transmitir estas ideas creo que falla porque la gente por un lado no quiere cambiar y por otro lado no justifica todo lo que ha dicho usted como el modelo actual en la sociedad entonces ¿para qué cambiar? si estamos viviendo otra cosa sí, esto se podría aplicar mejor en Venezuela pero no en otros sitios porque nosotros no vivimos en eso no sé si me explico sí, creo que sí bien ciertamente digamos el socialismo tiene podríamos decir grados de perversión por así decir claro un socialismo especialmente perverso puede ser el comunismo de carácter soviético para entendernos porque ni siquiera a costa de la restricción completa o prácticamente completa de las libertades individuales produjo otra cosa que pobreza generalizada pero efectivamente la conversión digamos de los socialistas todos desde la tercera internacional se hicieron de la segunda después de la segunda guerra mundial precisamente se hicieron socialdemócratas que casi sería una forma de ser ordoliberal de nuestros días es decir bueno vamos a aceptar esto del capitalismo porque esto es lo que funciona efectivamente pero vamos a embridarlo en una cosa que llamemos economía social de mercado de tal modo que sí nos hemos dado cuenta que el modo de producción capitalista es el que efectivamente procura una cantidad de plus valor suficiente como para que se desarrolle entre otras cosas la creatividad humana y que las personas puedan hacer una serie de cosas porque tienen cierto bienestar material comer varias veces al día irse de vacaciones de vez en cuando tiene incluso un automóvil propio etcétera etcétera esto es es decir obtenemos del capitalismo lo mejor del capitalismo que produce riqueza y la riqueza lo que hacemos es que la repartimos y eso durante un cierto tiempo puede funcionar razonablemente bien para la mayor parte del punto de vista de numérico quiero decir la mayor parte de la sociedad claro nosotros vemos esto desde la óptica de las sociedades occidentales cuando se ve desde la óptica desde digamos planetaria es decir de la sociedad global es decir nos acercamos un poco aunque parezca esto un sacrilegio nos acercamos a la óptica de Lenin entonces vemos el capitalismo como un sistema mundial global entonces las plusvalías que estamos obteniendo del capitalismo no las obtenemos exclusivamente de la aplicación del sistema en nuestros territorios sino de otros territorios también con los que se producen intercambios que no son perfectamente iguales para nada no se está siguiendo el sistema de mercado de que yo ofrezco tú compras tú vendes pactamos un precio y se nos acabó de hecho el precio por ejemplo es algo que en las sociedades socialdemócratas occidentales está permanentemente amenazado continuamente se están como decir malversando el precio claro el precio es un concepto que tortura a cualquier socialista eso de que no se pueda determinar a voluntad cuánto cuánto valen las cosas es tremendo porque tendrían que aceptar que las cosas valen lo que las personas creen que valen en cada momento y eso desbarata cualquier plan de organización mecánica de la sociedad el que una sociedad funcione durante un cierto tiempo en un cierto espacio en unas coordenadas espaciotemporales concretas este sistema digamos socialdemócrata de socialismo atemperado de capitalismo de social de mercado etcétera funcione relativamente bien es un espejismo hasta cierto punto y además es un espejismo que puede funcionar relativamente bien relativamente bien en términos materiales tres comidas al día un sitio para aparcar el coche una hipoteca de 40 años decir bueno oye no está tan mal después de todo siempre y cuando no consideres que tu libertad individual es el bien más preciado que tienes como ser humano y entonces accedes aceptes a que te traten como un niño que es de lo que nos advertía nos advertía Tocqueville y lo que por cierto no sé si los que han leído se han reparado en ello cuando inicio el libro tengo dos citas pretendidamente eruditas naturalmente y una de ellas es de Dostoyevsky de un párrafo de los hermanos Karamazov donde dice algo así dice nosotros les demostraremos que son débiles que son infelices criaturas y al mismo tiempo que la felicidad infantil es la más deliciosa incluso les permitiremos pecar ya que son débiles y por esa concesión nos profesarán un amor infantil les diremos que todos los pecados se redimen si se cometen con nuestro permiso que les permitiremos pecar porque los queremos y que cargaremos nosotros con el castigo y ellos nos mirarán como bienhechores al ver que nos hacemos responsables etcétera bueno esta esta es la trampa que tiene la socialdemocracia del capitalismo occidental contemporáneo a cambio de tu libertad como individuo a cambio de que cedas tu libertad y dejes de ser un adulto responsable de tus actos y de tu vida te daremos tres comidas al día y con un poco de suerte después de 50 o 60 días te operaremos de apendicitis bueno es una opción obviamente hay muchísimas personas a las que esta especie digamos de idea fuerza un tanto vaporosa de la libertad pues no resulta suficientemente sustanciosa comparada con el cocido de los jueves y entonces pues bueno pues el fin de esto desde mi perspectiva cuando todas las transferencias de rentas se hayan llevado a cabo y todos seamos efectivamente iguales de renta en rentas llegaremos al colapso y entonces nos daremos cuenta de que esto los socialdemócratas no solo se han quedado con nuestra libertad sino también con nuestra hacienda ya será tarde Es usted muy pesimista entonces ¿Respeto de qué? El futuro de la sociedad o sea la idea de la ideocracia hay una película famosa en Estados Unidos que representa la misma idea somos cada vez más tocas y cada vez más mediocas en todo y conteniendo poder a mediocas Sí yo sí soy pesimista me gustaría no serlo me gustaría no serlo soy pesimista entre otras cosas porque defiendo y tengo como valor personal aunque puede resultar un poco grandilocuente que lo más valioso que tengo que tiene mi persona es la libertad por encima de cualquier otra cosa consideración eso es lo que más me interesa y en la medida que este es un sistema que va comiéndose trozos cada vez más grandes de mi vida o sea no hay ningún aspecto en el que yo pienso de mi vida cotidiana que no esté regulado por el Estado ninguno y les reto a que lo hagan hagan ustedes a mi prueba lo que quieran los zapatos que calzamos los jerseys que nos ponemos los fertilizantes que utilizamos solo les falta prácticamente determinar cuáles son los movimientos correctos que hay que llevar a cabo para tener relaciones sexuales y creo que están en ello están en ello porque ya se empieza a decir que por ejemplo la famosa postura llamada del misionero pues es heteropatriarcal y es políticamente incorrecta o sea que están en ello soy pesimista ¿por qué? porque particularmente en Occidente y en las sociedades occidentalizadas el proceso de infantilización es muy profundo esto de que nos han ido retirando las responsabilidades a cambio de de estas de estas recompensas digamos materiales ¿no? materiales bienvenidas claro ¿quién no quiere tener el estómago lleno? efectivamente ¿no? y que le pongan una que le operen cuando tiene una enfermedad naturalmente ¿no? pero esta retirada de digamos de la responsabilidad individual a cambio de de esta de esta recompensa material y la promesa de de una sociedad de la abundancia y de de la felicidad es a mí me hace ver que las distopías de Huxley por ejemplo o de Samyatin o de cualquiera de los de los autores de ahí lo diré 1984 Orwell se quedaron cortos se quedaron cortos Orwell por supuesto se quedó corto Orwell ya ha sido superado ahora estamos ya en Huxley todas las estas digamos esta para mí por ejemplo resulta paradigmático que es un asunto que traté en mi libro anterior desde desde una perspectiva más técnico-científica si se quiere ¿no? pero estas digo una una un fenómeno que me parece paradigmático de de este esta especie de 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 marcha hacia el colapso definitivo es la pretendida eliminación del concepto de la idea del sexo esto de que los nuestros dirigentes pretendan convencernos de que no existe que no existe el sexo que es una construcción sociológica es o sea me parece algo que está que ya está en el terreno de Aldous Huxley esto ya estamos en Huxley y no lo sé yo pienso que lo van a determinar los orientales si yo creo que nuestra civilización está agotada la civilización occidental no sé cuántas generaciones pueden quedar bueno el futuro no está escrito en ninguna parte lógicamente puede parecer no sé qué acontecimiento se descubra no sé qué o aparece no sé qué genios o no sé qué movimiento que no está previsto pero si no la marcha digamos si extendemos los indicadores socioeconómicos culturales etcétera que están vigentes en la actualidad en nuestras sociedades nuestra la prospectiva de colapso vamos a no sé si terminaremos el siglo como civilización existente o si ya seremos suplidos directamente por no sé si por los chinos o los rusos chinos o los que los que tengan otra civilización que no se está cuestionando cuestiones o asuntos que nos estamos cuestionando ahora ¿no cree usted que quizás el colapso lo que necesitamos para poder también? quizás es una oportunidad efectivamente el colapso y hacer un borrón y cuenta nueva y que de las cenizas pues resurja pues una nueva una nueva sociedad en la que el individuo recupere el protagonismo que nunca debió que nunca debió perder tal vez pero claro esto es una metodología muy arriesgada para de renovación porque ese colapso no sabemos muy bien en qué va a consistir por ejemplo ahora estamos involucrados en una guerra peligrosísima cuyo término no se vislumbra todavía del todo y que puede simplemente aniquilarnos a todos y sí empezaríamos de nuevo o no sé si quedaría alguien para empezar y si empezáramos de nuevo no sé si repetiríamos los mismos errores el socialismo es una pulsión hasta cierto punto natural de sociedades primitivas en coordenadas de espacio tiempo límites yo he visto recientemente una buena película que además le han dado ahora no sé qué premio que es la sociedad de la nieve que la gente que narra la cuestión vamos el accidente famoso de los Andes etcétera viven la gente que sobrevive allí lo que hace es poner en funcionamiento un sistema socialista no se comportan como individuos propiamente dichos o todos los individuos están digamos en modo colectivo porque sólo de forma colectiva conjuntada coordinada pueden sobrevivir esta es esta es la estrategia de supervivencia adaptativa de nuestros antepasados de hace 15.000 años lo que sucede es que eso que podía ser como digo consustancial a nuestra naturaleza es decir juntarnos para sobrevivir ha sido pervertido de tal modo que se ha convertido en un sistema sociopolítico totalitario que lamina al individuo ese es el riesgo por eso yo digo aquí en alguna página yo lo que tematizo aquí no es la sociedad ni los individuos viviendo en sociedad eso va de suyo ya lo sabemos que vivimos en sociedad y que sólo viviendo en sociedad podemos sobrevivir eso ya lo sabemos bueno en actualidad con el desarrollo científico tecnológico que existe digamos que la la opción de la anacoreta es más plausible que en otros tiempos pero son excepciones que de alguna forma confirman la regla sólo en sociedad vivimos y podemos vivir pero una cosa es que vivimos en sociedad y otra cosa es que vivimos socialistamente que es digamos con un estatalismo totalitario que ha relegado al individuo a mero comparsa que paga impuestos y compra entradas de los espectáculos que nos que dicen que hay que ver sí enlazando con el comentario anterior a lo mejor sí que es verdad que el colapso tiene un momento crítico que obliga a cambiar porque habrá que ver cómo pasan las cosas pero en Argentina digamos que se ha llegado a un punto de colapso antiguo de políticas socialistas que ha hecho votar a alguien como Milley que se llama libertario y que quiere plantar un sistema muy liberal y muy capitalista en Argentina habrá que ver cómo resulta la política de Milley en Argentina pero en Argentina es evidente que ha llegado un colapso absoluto y al menos tenía la opción de la democracia para poder elegir el futuro pero mi pregunta no era en relación a lo que ha dicho anterior interviniente sino en tu resumen del libro yo he echado en falta alguna alusión a la ideología y a lo políticamente correcto que yo entiendo que esa es la vía por la que se extiende socialmente el socialismo bueno he querido mencionar sin señalarlo expresamente con ese término precisamente estos estas derivadas de hecho de hecho aquí en estas nuevas expresiones amenazantes del socialismo aludo podríamos poner también los WOC los guerreros culturales son de alguna manera los protagonistas de la ideología WOC efectivamente estas son formas expresivas de estatalismo totalitario o sea toda esta gente no sabe lo que es socialismo y menos el socialismo en términos teórico políticos de sustancia nadie habrá de estos ha leído a Marx probablemente y mucho menos a Gramsci o a Lukács esto es bueno como queremos todos tenemos que ser iguales y sobre todo los determinados grupos sociales y para eso necesitamos una transferencia de rentas permanente y continua de los que generan rentas y si los que generan rentas no son los que están en el lado correcto de la historia peor para ellos pero lo que queremos es esto esta especie de o sea todas estas ideologías esto lo señala también bueno lo señalan muchos pero lo señala Jano García en el sentido de que estas ideologías estas propuestas ideológicas que para la mayoría de los que tenemos cierta edad por lo menos parece un disparate un dislate diríamos yo diría cuando tenía 30 años esto es una parida no no esto esto está en los libros y están las leyes que lo cual es más extraordinario esto señala Jano esto sería imposible esto lo señala también laje si no fuera con el respaldo del estado o sea imponer imponer este disparate esta es la ideología woke esto la gente normal y corriente con sentido común no lo aceptaría la gente se puede dejar que le ponga más o menos impuestos que le regulen pues hasta cuáles deben ser las dimensiones de su cama o qué dimensión debe tener el cuarto de estar cosa que ya existe pero ya existe esto ya existe pero claro esto de que me digan que 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 yo no no me puedo que yo puedo ser hombre el jueves pero puedo ser mujer el viernes esto es muy difícil de hacérselo tragar a la gente común y corriente entonces ¿cómo es posible hacer esto? con las leyes y un estado un estado que tiene el monopolio de la violencia no hay que olvidar esto decía Max Weber ¿no? tiene monopolio y entonces puede imponer que esto que esto haya que seguirlo entonces lo woke está subsumido en estas manifestaciones digamos de última generación esto es una especie de socialismo socialdemócrata postmoderno ya ni siquiera socialismo socialdemócrata no puede ser claro no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera el socialismo como sistema como propuesta teórica es un heredero de la ilustración por un lado es decir la razón lo puede todo y del industrialismo en el sentido de que es un maquinismo es decir igual que podemos esto es una es un sueño contiano de Auguste Comte que decía el positivismo igual que podemos controlar la naturaleza y diseñamos máquinas pues podemos diseñar sociedades como si fueran máquinas basta con determinar cuáles son las piezas encajarlas adecuadamente y a funcionar como si fuera un robot en definitiva entonces el socialismo necesita de que los individuos se acoplen a un programa concreto por consiguiente los individuos que se salen del tiesto de verdad no los que hacen como que se salen pero luego van a los premios luego ya no no me refiero a los que se salen de verdad tienen que ser censurados porque están poniendo están haciendo siguiendo una estrategia contrafactual es decir están llevando a cabo una contradicción que si tiene éxito derruye el edificio teórico por consiguiente es inadmisible y además cuál es la digamos lo novedoso de nuestros tiempos actuales de ahora que ahora te censuran sin recato o sea antes digamos como que decían no porque lo hacían de alguna manera que pareciera que no te están censurando no no ahora te dicen que te censuran que tú no tienes derecho a decir esto que te tienes que callar esto de los wow que los guerreros culturales ahora dicen por ejemplo que yo no podría llevar el pelo rizado si me hago una permanente porque como el pelo rizado es una característica de las personas de raza negra pues yo estoy llevando a cabo una proporción cultural como hombre blanco heterosexual totalmente inadmisible nada alísate el pelo es que va de suyo el socialismo en digamos la realización plena del socialismo comporta necesariamente la laminación del individuo si no no puede funcionar en cuanto haya piezas que no se ajustan en el mecanismo el mecanismo se rompe va de suyo de todas maneras acabo de decir que realmente las personas normales no aprobarían esto todo lo que usted ha dicho pero luego ha dicho usted eso le impone el estado pero todo el guoquismo todos esos social justice warriors todo esto viene de occidente y en occidente lo que hay sobre todo son sociedades democráticas por tanto bueno o en teoría democrática luego pues hay detratos pero por tanto muchas de estas cosas las ha votado la gente y desde luego no las cortes más jóvenes que somos menos respecto a los nacidos pues 50-60% etc por tanto todo esto está votado todo esto está apoyado hay mucha gente que ya incluso dentro de 10 años se va a jubilar que ha votado todo esto y que sigue votando y más por ejemplo de España entonces algo de culpa tenemos ¿no? la sociedad como tal las diferentes no sé vamos bueno en primer lugar habría que hacer una una acotación al tema de que somos sociedades democráticas hasta cierto punto o relativamente somos sociedades de representación limitada no son democracias plenas puramente representativas por otra parte sobre esto la ciencia política ha escrito reyos de tintas ¿cómo se puede hacer una representación democrática plena? delegados de delegados de delegados y claro luego hay una élite de delegados que tienen intereses propios de la élite de delegados y entonces deciden ciertas cosas y lo que decide en el último término esto ya lo puso de manifiesto buscaran con aquello de las ¿cómo se llamaba? el tema del cálculo del consenso de que los intereses primigenios principales fundamentales de las élites dirigentes es seguir siendo élites dirigentes entonces harán digamos las composiciones de lugar necesarias para que la gente le siga apoyando de una manera que cree que es democrática hombre más democrática que lo que existe en las sociedades que son abiertamente totalitarias evidentemente aquí podemos decir hasta cierto punto elegir entre tres o cuatro para que luego hagan lo que quieran naturalmente pero bueno ahí se escucha hasta cierto punto se escucha a la voz por consiguiente yendo a la a la pregunta hay parte de la responsabilidad es de los individuos que votan naturalmente naturalmente lo que pasa es que los individuos que votan no tienen digamos la mayor parte de los individuos por razones perfectamente explicables no tienen el bagaje técnico digamos económico sociológico político etcétera para hacer un voto ponderado de tal manera que sus intereses verdaderos o los de su grupo de su familia estén expresados y entonces bueno pues emiten el voto y después los dirigentes hacen lo que lo que mejor y luego además hay digamos mecanismos de delegación que están digamos ya tan mediatizados que claro hasta qué punto cosa que se critica mucho hasta qué punto la comisión europea por ejemplo la unión europea está haciéndose eco de los intereses de las sociedades europeas pues relativamente lo que pasa es que el individuo concreto tiene cosas generalmente más importantes que ocuparse de la sociedad socialista socialista socializada claro entonces está pues a mantener su puesto de trabajo a cuidar a sus niños que se le ponen malos un montón de historias entonces por eso efectivamente este este esta social democracia actual de unas coordenadas espaciotemporales concretas que digamos tiene cierto predicamento es porque a la gente le resuelve tres o cuatro cuestiones que son las que más le preocupan y tal la libertad como decía Lenin libertad para qué esto tendrá una consecuencia cuando la tenga bueno cuando se hizo determinadas revoluciones socialistas cuando se llevaron en sus primeros pasos los que participaban en ellas se pensaban que efectivamente iban a ser eso les iba a procurar la libertad no solo social sino la libertad personal al poco se dieron cuenta de que no entre otros todos los fusilados en sitios como Cuba o la Unión Soviética etcétera que eran miembros de las élites que iniciaron los procesos revolucionarios ¿hasta qué punto se puede contar con las masas para hacer digamos transformaciones radicales de la sociedad muy poco esto de hecho ni los ni los marxistas se creyeron eso jamás a pesar de que siempre tenían la palabra pueblo en su boca cuando se formula digamos la revolución socialista en el 19 socialistas utópicos y después socialistas científicos Marx Engels etcétera están en términos de que el pueblo la voz del pueblo y tal en cuanto llegan los sobre todo Lenín que era un genio realmente más allá de sus inclinaciones pero era un individuo inteligentísimo esto la vanguardia del proletariado la vanguardia del proletariado entre otras cosas porque quienes van a apoyarnos son los campesinos no hay proletariado industrial por ejemplo entonces bueno hay una responsabilidad formal sí porque la medida que uno vote a determinados partidos estos partidos llevan a cabo determinadas políticas que hacen recortes de las libertades personales o de tal lo cual bueno sí pero digamos son procesos muy mediatizados entonces los individuos concretos que no están especialmente preocupados de estas cuestiones no se percatan cuando se producen colapsos sociales que generan revoluciones cuando la gente no tiene que comer o cosas por el estilo o cuando la opresión es tiránica y entonces hay derecho de pernada o cosas por el estilo entonces llega un punto de que los individuos ya no admiten una gota más en el vaso entonces el vaso se derrama pero hasta que eso sucede de hecho hay muy pocas ocasiones en la historia de la humanidad en la que las masas el pueblo han protagonizado cambios sociales relevantes o sea decía Gaetano Mosca si mal no recuerdo o no sé si era Pareto uno de los dos que la historia la historia del ser humano la vida social o algo así estoy citando de memoria es una tumba de aristocracias sucesión de ciertos grupúsculos que mandan que son los que van bueno llevando a la sociedad por ciertos por ciertos vericuetos hay veces en los que se produce evolución civilizatoria las revoluciones americanas y francesas originalmente es un gran paso de la evolución civilizatoria particularmente la americana se cita muchas veces más la revolución francesa porque para ellos nos cae más cerca pero desde el punto de vista de un liberal es mucho más revolucionaria la revolución americana con ese diseño de la separación de poderes el gobierno como un potencial enemigo etcétera de hecho los Estados Unidos son lo que son todavía hoy día porque probablemente son herederos de los padres fundadores de la patria de la nueva Inglaterra y la cosa pinta fatal entonces bueno por eso decía también a la pregunta de alguno de ustedes ¿es usted pesimista? bastante ahora como digo el futuro no está escrito en ninguna parte y bueno a lo mejor aparece otro grupo otra idea fuerza o alguna revolución tecnológica algún individuo especialmente brillante y relevante que bueno pues nos hace que recuperemos libertades personales lo cual hará probablemente que tengamos que también hacernos cargo de nuestro destino en mayor medida de lo que nos lo hacemos ahora esto no es gratis esto de la libertad no es gratis por eso mucha gente prefiere renunciar a la libertad y que le den de comer todos los días bueno pues si nadie tiene ninguna pregunta terminamos aquí sí yo conocí a José Luis muy joven lo tuve en clase en 93 hice una tesis muy grande de la cual sacado y me agrada muchísimo que lo estés escuchando y que lo escuche la gente porque es una de las personas más clarividentes y más disipinadas racionalmente yo te hago dos cuestiones que suceden tú crees puede hablar un poquito más alto por favor estoy con una con un catálogo horroroso de hecho si me perdonan he salido porque me ha llamado el médico esta este poder de las posiciones de las posiciones socialistas histórica teóricamente y es de la praxis el gran dibujo que has hecho es un diseño muy bien teóricamente trazado históricamente devenido secuencial y de la acción o activación que el socialismo tiene sobre la realidad según las épocas los tiempos los movimientos los votantes o sea es una ¿no crees que esa pervivencia dividido con avatar smith no sea un pazo religioso que lleva desde su fundación en el cual el socialismo ha sido constituido de alguna manera como un sustituto de la antigua y la que ha tenido el mundo especialmente como lugar de salvación la religión me refiero a la ilustración y me refiero a Conte Conte lo funda en un sentido totalmente bajo el pazo religioso secular esa es una cuestión que quería decir lo lleva inherente el inherente lleva ese pazo el socialismo dos y lleva el pazo Hegelian no te he oído pronunciar a Hegel que es un hombre a la sombra del cual vivimos todavía con más y sin más en términos de teoría política o de disciplina de regímenes como quieras llamarlo como tú hablas en ese sentido Got Gottingberg el Estado es Dios en el mundo y no nos vamos a liberar de él desde que el hombre cayó dices tú en esta emboscada y ha llegado una hora que se han roto los modelos de ese Dios en el mundo y el Estado mismo aparece que hace agua por todas partes esto de los Wok ya es lo último es habitar en la contradicción permanentemente los grandes teóricos de la historia veían a la historia como un largo proceso no esta es la para la para y tienen la caña pescando a ver si cae algún pez que no se da en ese mar los Wok es uno de los tipos como aparecieron en Grecia algunas corrientes absolutamente peculiares que nos causan risa cuando los explicamos en Historia de la Filosofía las aventuras de los sofistas sabe lo que te digo lo Wok y otras vertientes pues son casi anécdotas anécdotas con efectos 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 muy muy contravinientes evidentemente tú piensas a mí me ha motivado muchísimo en años de lectura y de meditación San Agustín en la ciudad de Dios que va viendo la secuencia no habla casi nunca del Estado o sea vos sube igual todos los que han visto que la historia es un camino una peregrinación es destinal no solo presencial Augusto y su círculo o Sánchez y su círculo sabe lo que que se agota en el instante y benemencial sino una larga tarea de generación de la humanidad etc pues no habla nunca casi del Estado y cuando habla una frase que a mí me conmovió y la llevo es que naciones magna latrocinia que las naciones los Estados las configuraciones histórico temporales del poder con sus señores al frente o sus dominaciones no son no más que latrocinia úsalo en el término máximo enigma suplantación de unos por otros disminución negatividad negatividad entonces el Estado que lugar ocupa ocupado tú lo has dicho ahí muy bien el Estado llevado por una visión socialista otros la vieron de otra manera Hegel de para todo como sabes la derecha al centro y la izquierda nacen en Hegel los tres el individualismo estricto Hegel como hominideus el individuo es el Dios el Estado el mundo es Dios es el mundo Rottenberg Dios preside el mundo Dios manda en el mundo de ahí vamos al Estado totalitario la idea de absoluta pues es la que está pronunciando Hegel ¿cómo vivir sin Estado sin tanto Estado y tan poco individuo en este tiempo tan particular que venimos que habéis hablado de colapso de acabamiento de época helenística triste otros tienen otras expresiones sobre todo los británicos para bautizar a este tiempo tiempo indigente tiempo y Francia se publica en una tira de libros tú estás al tanto de eso si la de cada vez será Francia no solo va a haber un montón Francia tiene una conciencia de crisis espantosa y mira que es una nación creativa tenemos nosotros tan creativa que nos tira los camiones y todo eso enormemente creativa culturalmente y de forma de poder la república como has dicho muy bien la ilustración que vomita el primer estado el primer estado republicano o sus detenciones me he extendido la pregunta que te quiero hacer es ¿tú crees que este exceso de estado según tú has apuntado ¿cómo nos desnudamos del estado? ¿y quién suple al estado? ¿qué puede el primer individuo? además casi sin armas sin discursos sin discurso propio rotos los discursos clásicos neoliberal el otro todos el individuo el pobre individuo se queda como muy solo en la historia o va a quedarse bueno con relación a lo primero que mencionabas que es la sustitución de Dios por el estado de alguna manera y también la sustitución de la religión de la religión de la religión por la ideología política voy a traer a colación dos citas una decía Chesterton que como señalaba antes es siempre ingenioso que cuando la gente deja de creer en Dios puede creer en cualquier cosa y decía también Rodríguez Brown el catedrático de economía que en esta casa se conoce bien que los socialistas son como los frailes de nuestro tiempo pero sin creer en Jesucristo de alguna manera sucede esto las religiones desde el punto de vista sociológico tienen como función el religare religare de ahí la palabra reunirnos juntarnos articularnos de alguna manera en torno a una serie de ideas conceptos principios proporcionan una moral o sea una idea de trascendencia por supuesto pero también una guía de comportamiento de alguna manera con la muerte de Dios los individuos quedan huérfanos de este tipo de guía de guía en el sentido de conductor y por consiguiente derivan hacia otro tipo de cosa que en la medida que también en cierto modo como la religión satisface todas las preguntas se convierte en la respuesta a ese vacío en el que caen los individuos cuando se quedan sin religión porque desaparece Dios por así decir entonces por eso la intervención que hace alguno de los presentes en el sentido de esto como como podemos digamos articular una vida sin socialismo sin esta presencia tan permanente del estado cuando los individuos necesitan de alguna suerte de ideología que dé respuestas a las preguntas fundamentales el éxito del socialismo no lo es tanto por sistema político por propuesta económica o ni siquiera filosófica es porque cubre el espacio que deja la religión en la época en la que la religión deja de ser de tener el papel fundamental que había tenido a lo largo de toda la historia eso por un por un lado esto parece una cuestión evidente el proceso de secularización que tanto hemos estudiado los sociólogos tiene que ver con esta cuestión el mundo se seculariza pero hay que seguir dando explicaciones totales o ni abarcantes y por eso el estado se convierte en omnisciente o ni abarcante y o ni potente es el dios de nuestra época y como dejar de ser tan dependientes de ese estado cuando ha adoptado este papel tan relevante pues esa es la esa es la gran pregunta es muy muy difícil muy difícil que qué tipo de transformación social podemos llevar a término de manera que el estado deje de ser tan relevante es decir que que retorne a sus primeros pasos en el sentido del estado fiscal militar por decirlo de alguna manera el estado que se ocupaba fundamentalmente de proteger el territorio más que otra cosa no se metía en la vida privada de las personas eso era el ámbito de la llamada hoy sociedad civil el ámbito de la moral nunca era tocado por el estado prácticamente las religiones se ocupaban de ello ya estaban los sacerdotes para ocuparse de estas cuestiones cuando desaparecen los sacerdotes desaparecen los socialistas y por consiguiente mientras que no los individuos no creo yo no recurran a a su propia razón para guiarse conducirse en la vida según una alguna suerte de principio moral que que nos haga fácil o tolerable al menos vivir unos con otros de manera civilizada es muy difícil que nos que nos libremos de esta unipresencia del estado es una de las razones por las que yo era o decía que era pesimista porque no sólo nos socializa bueno no sólo tiene estas funciones sino que ha sustituido hasta cierto punto a la religión especialmente determinadas doctrinas y el socialismo en muchas personas que que se se reconocen a ser mismas socialistas de manera manifiesta o que votan a usted a quien vota a este pero usted sabe lo que va a ver en su programa no lo sé pero yo al PSOE por ejemplo te dicen las encuestas que se hacen diga lo que diga da igual pero es que sus dirigentes están en corruptelas da igual yo a estos ¿por qué? porque está dando la respuesta existencial que necesita esta gente antes esa respuesta existencial la daban los sacerdotes ahora nos la da una entidad uniamarcante que parece tener pues todas las soluciones posibles para organizar nuestra vida y que seamos felices planetariamente ¿cómo desmontar el Estado? retornando al individuo ¿y cómo se hace eso con un Estado que tiene vocación socialista? muy complicado muy complicado no tengo muy buena respuesta para ese camino no sé si he respondido a lo que me preguntabas muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos